el libro de hechos sobre la iglesia primitiva cuando nosotros entendemos la iglesia primitiva es la iglesia que Cristo Jesús fundó porque recordemos que las iglesias son las personas, son los miembros que lo conforman está el edificio, pero más que todo el Señor busca el corazón del ser humano porque la iglesia se puede abrir aquí, se puede abrir en otro lugar claro es bendecido porque son cosas sagradas a Dios pero realmente hermanos que Dios se refiere más a nuestro cuerpo de nosotros también y en ese tiempo hablaba mucho sobre los apóstoles que ellos, si nosotros estudiamos la Santa Escritura ellos no tenían casi posesiones hermanos ellos iban de un lugar a otro, lo único que tenían eran sus sandalias su ropa y sus defectos eso era lo único que ellos tenían pero eran bendecidos porque aunque ellos no alcanzaban ver todo eso tenían a Dios que les enseñara que aprendían de Él y ellos, si nosotros vamos a las Escrituras nos damos cuenta de que en ese tiempo ellos no entendían lo suficiente hasta que vino, ¿dónde fue que ellos entendieron? ¿en el Pentecostés o cuando Cristo Jesús fue la resurrección? en el Pentecostés el derramamiento del Espíritu Santo fue que ellos cuando ya no tenían a Jesús ellos empezaron a comprender las Santas Escrituras así que nosotros hermanos el día que ya no, que ya, no, ellos cuando ya no tenían a Cristo Jesús fueron que ellos empezaron a valorar y esperemos que nosotros no llegue ese día que nos quiten las Santas Escrituras para poder valorar la Palabra de Dios sino que cada día, lo poquito que venimos a aprender vamos a comprender la verdad como lo quiere el Señor así que también ustedes pueden opinar dice Pedro y Juan se dirigían al Templo a orar juntos recordamos que la semana pasada habló hermano Adán ¿de qué habló hermano Adán la semana pasada? no, la semana pasada habló que iban de dos en dos que de dos en dos tenían que ir ¿se acuerdan que él habló de Eliseo? habló de Josué sí, Eliseo y Elías habló de Rahab la persona que tuvo a los que mandó Josué los dos espías y aquí sigue diciendo de que Pedro y Juan iban a orar juntos al Templo así que es bueno hermanos que de dos en dos dice andemos desde el inicio de la era apostólica vemos a los primeros cristianos cristianos ayudándose espiritualmente uno al otro ese es el plan divino y debe también ser seguido por la iglesia en nuestros días así que lo que estamos hablando hoy no es de que yo lo esté sacando de mi cabeza sino que es lo que la Santa Palabra dice lo que ya leímos en el texto de Hechos 3 del 1 al 8 era de que ellos subieron y cuando ellos iban subiendo a la oración vieron a un hombre era traído un hombre dice cojo de nacimiento a quien podían cada día quien ponían a cada día la puerta del Templo que se llamaba la Hermosa para que pidiera limosnas de los que entraban en el Templo este cuando pidió a Pedro y a Juan que iban a entrar en el Templo les rogaba que le diera limosna que limosna estaba pidiendo que limosna cree usted que él estaba pidiendo dinero como todos dinero pero sabe lo que le dio Juan no tenía no tenía un valor incalculable porque aunque le hubieran dado cien dólares como es ahora de que le servía los cien dólares él lo iba compraba su comida lo gastaba pero en cambio a él que fue lo que le pasó a él caminó se fue con ellos al Templo imagínese hermano tanto tiempo que uno no puede ser sanado de cualquier enfermedad imagínese ese hombre a que edad fue sanado a que edad se fue se levantó dice por eso es que cada cosa que nosotros tenemos hermanos no importa si tenemos cuarenta, cincuenta, sesenta años hay que rogarle a Dios que Dios tenga un milagro con nosotros así como lo hizo con ellos y nosotros somos hijos del Señor también vamos a ver en Corintios 2 no, segunda de Corintios 12, 18 segunda de Corintios 12, 18 primera que dice la palabra de Dios el que no tenga puede leer segunda de Corintios 12, 18 que dice que dice las santas escrituras rogué a Tito y envié con él al hermano se aprovechó y envié con él al hermano se aprovechó Tito de vosotros no hemos procedido con el mismo Espíritu con el mismo Espíritu y seguido y seguido las mismas pisadas 12, 18 12, 18 12, 18 dice rogué a Tito y envié con él al hermano os engañó acaso Tito no hemos procedido con el mismo Espíritu y en las mismas pisadas pensáis aún que nos disculpamos con vosotros delante de Dios en Cristo hablamos y todo muy amados para vuestra edificación que manda Dios aquí está hablando de Tito y otro hermano no dice el nombre del hermano pero ellos dice pensáis aún que nos disculpamos con vosotros dice delante de Dios en Cristo hablando y todo muy amados para vuestra edificación pues me temo que cuando llegue nos haya tales como quiero y yo sea hallado de vosotros cual no queréis que haya entre vosotros contiendas envidias iras divisiones malicencias murmuraciones soberbias desórdenes eso es lo que lo que Dios no quiere que nosotros hagamos dice sino que nosotros andemos de dos en dos o que nos reunamos como hermanos verdad sin tener nada que pensar ni analizar sino es el Señor el que nos manda a nosotros de que claramente dice que no tengamos divisiones que no tengamos envidias dice problemas entre nosotros dice maledicencias murmuraciones soberbias desórdenes entonces quien lo dice yo no lo digo aquí que oh hermanos vengamos y empecemos a pelear o a discutir o a hacer cosas que Dios no quiere el Señor nos llama a nosotros a que debemos de portarnos buenos hijos dice esto no era simple coincidencia tampoco ocurrió una sola vez el estilo de vida y de trabajo de los discípulos en la era apostólica era de dos en dos observaba que el hecho que Tito viajara acompañado por Pablo originó la pregunta de Pablo no procedimos los dos con el mismo espíritu y seguimos el mismo camino entonces hermanos nosotros aquí que unos por un lado y otros por el otro lado acaso no somos nosotros hijos del mismo Dios y que no lo soporto aquel porque es que es hablador o no lo soporto aquel porque es hace otras cosas que no debe ser hermanos este mejor cuando miramos esa cosa digámosle a Dios que nos arregle porque yo creo que es Dios el único que tiene que arreglarnos a nosotros y pues todos estamos jodidos ni uno santo dijo el Señor y cuando vengamos a la tierra cuando Dios venga a la tierra ojalá ya de año en año se vaya lavando todo lo que nosotros tenemos y y mira hermanos cuando Dios ya vive en su corazón de uno se arrepiente uno llega el momento en que dice ay no ya no le piensan el hermano si ya piensan la ley de Dios y dice pero que dije o que pensé lo lastimé no lo lastimé y viene ese remordimiento ya no viene por el que está ahí que dice oh tú me dijiste o tú me hiciste sino ya es algo que usted siente dentro del del corazón o del estómago que no se siente bien y mejor va y pide disculpas pide perdón y si lo acepta que bueno y si no lo acepta que bueno pero Dios quiere un amor unido no un amor desunido dice por eso hermanos que en esta noche si yo les he ofendido espero en el Señor que primeramente Dios me perdone y de segundo pues ustedes porque somos hijos del mismo Padre dice quien dio la orden para la formación de la dupla constituida por Pablo y Bernabé eso vamos a verlo en dieciocho hechos trece hechos trece dos y tres hechos trece vamos a buscar a ver que dice hechos hechos trece dos y tres hechos trece dos y tres dice ministrando esto al Señor y ayudando dijo el Espíritu Santo apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado entonces habiendo ayunado y orado les impusieron la mano y los despidieron ¿a dónde fueron a dónde fueron ellos? eso es las predicaciones dice en Chipre ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron dice a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre y llegados y llegados a Salamina Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos tenían también a Juan de ayudante y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos hallaron a cierto mago falso profeta judío judío llamado Bar Jesús pero eso es diferente así que ellos enviados por el Espíritu Santo fueron de dos en dos es el Espíritu Santo que llama a dos personas a hacer la obra del Señor no sólo una en Antioquía no en Chipre dice ¿qué sucedió entre Pablo y Bernabé para que se separaran? a ver hermanos que han leído usted de Hechos ¿qué fue lo que ellos les separaron? eso lo vamos a buscar en Hechos 15 36 40 en 15 Hechos 15 del 36 al 40 ¿quién tiene? recuerde que esta noche estamos estudiando un poquito sobre la iglesia primitiva ¿cómo es que el Señor manda a los misioneros? 36 desde un tiempo después Pablo dijo a Bernabé volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están Bernabé quería llevar ¿llevasen? Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos pero a Pablo no le parecía bien llevar al que se había apartado de ellos desde Panfilia Panfilia y no había ido con ellos a la obra y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro Bernabé llevó a Marcos y navegó a Chipre y el 40 y Pablo eligió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias entonces ¿quiénes son los que tienen que hacer hermano Rafa ¿verdad? Rafa ¿quiénes son los ancianos? ellos saben cómo se forman los grupos pequeños ¿quiénes son los líderes? los hermanos que están sobre como los ancianos pero el encargado de los grupos pequeños ¿quién es el que trabaja? ellos saben por ejemplo hermano Rafael y otro hermano sabe que ellos trabajaron juntos empezaron la obra ¿quién empezó por ejemplo los grupos de Manandial de Vida ¿se acuerda cuando se hacía con hermana Hortencia en la casa? ellos son los que tenían que regresar a ver porque ellos habían empezado la obra no podían tomar otro hermano que no conociera sobre lo que ellos iban a así es como yo entiendo que ellos iban a ir y por eso ellos se separaron porque después ellos tomaron a otra persona y ya no regresaron juntos a la visita que tenían que hacer a ver cómo iba cada iglesia en ese tiempo era cada iglesia no era cada grupo eso viene siendo que yo le comprendo yo comprendo sí que si de aquí del grupo de aquí cuando usted sale un grupo pequeño ese grupo pequeño usted tiene que confirmar después si ese grupo pequeño sigue su su misión porque eso es una misión y usted tiene que ir no solo usted porque para eso está el director y el subdirector los dos tienen que ponerse de acuerdo y ir a ver y a confirmar que eso está caminando bien amén así que también vamos a ir en donde dice Pablo y Bernabé discutieron por causa de Juan y Marcos llegó a un punto en que no pudieron más trabajar juntos eso puede suceder también hoy dice ambos se salvarán aunque en esta vida tuvieran puntos de vistas diferente con relación a asuntos de trabajo pero no de doctrina lo interesante es que a pesar de separarse el plan de trabajar en parejas continúa adelante Pablo se fue con Silas y Bernabé con Juan Marcos así que ya era ya Dios ya sabía lo que tenía que hacer no regresaron juntitos para ver ir a ver la obra pero se llevaron a alguien más y ahí se cumplió la palabra que de dos en dos uno se llevó a Juan Marcos y el otro se llevó Pablo se llevó a Silas y Bernabé con Juan Marcos dice que prometió Dios a los hermanos que promete Dios dice a los hermanos que oran y trabajan juntos vamos a ver que promete Dios cuando dos oran pues Mateo 18 19 San Mateo 18 19 capítulo 18 y el versículo 19 de Mateo Rafa que dice 18 19 San Mateo 18 19 dice otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran les será hecho por mi Padre que está en los cielos dos personas tienen que sentir eso para que sea hecho dice por mi Padre que está en los cielos por donde están dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy yo y en medio de ellos así que es una promesa que Dios deja verdad primero habla de los dos que si se ponen de acuerdos dice que el Señor que está en los cielos hace lo que está en los cielos dice lo que ellos pidieran se les hará hecho y después dice donde está uno dos o tres congregados en mi nombre ahí estaré yo y ahora cuántos sabemos aquí hay más de dos estamos haciendo la obra del Señor sí es lo que le agrada a Dios porque si Dios dijo de dos en dos vayan y aquí habemos más de dos así que ¿por qué? y ahora nuestro hermano como dijo José y ya tenemos un trabajo para evangelizar desde hoy así que Jesús prometió que si dos hermanos oran juntos tendrán la oración atendida por parte del padre así que en la iglesia cada hermano debe orar por las personas que desea traer a Jesús y al mismo tiempo debe orar por las personas que su compañero de oración está evangelizando si esto se torna una realidad en la iglesia veremos maravillas que hasta hoy no hemos visto ay eso es también para mí dijo que vaya a orar por una persona y si el hermano Marvin tiene una persona yo debo orar con hermano Marvin por esa persona así que hermanos hoy aprendimos un poquito que orar de dos en dos que más aprendimos predicar de dos en dos visitar de dos en dos y que nos pongamos de acuerdo dice y eso es todo hermanos porque donde están dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos yo sé que estamos estamos cansaditos y gracias al señor verdad hoy aprendimos poquito pero que aprendemos de la iglesia primitiva así que hermanos este hoy tenemos de visita a nuestro hermano jose pero ya no va a ser una visita sino la hermana dominga va a tener que traerlo así que oremos por el hermano jose jose es su nombre verdad y hoy hermanos este quien tenga una ofrenda puede pasarlo en el sobre así que el sobre va rotando para qué para darle la bienvenida a nuestro hermano quizá él lo necesita hermanos nosotros el señor nos ha bendecido sabemos que estamos bendecidos por el señor pero el hermanito acaba de venir él dice que vino en la que día vino hermano este domingo que pasó así que la primera vez en la iglesia así que hermanos lo que nazca de su corazón así sea veinticinco centavos cincuenta centavos yo sé que al hermano jose le va a ayudar mucho porque todos hemos venido aquí hermanos ya a veces que queremos alguna cosita para comer y no lo tenemos vamos